de la obra de Borges. Estoy muy contenta de estar acá. ¿Por qué hay que seguir defendiendo la obra de Borges? No habla por sí misma. No, no es defender, es simplemente ponerla al alcance de las nuevas generaciones. Si una obra, digamos, queda estancada, no pasa nada. Borges ya en vida de él era un clásico, digamos, clásico no en el sentido negativo de la palabra, sino alguien cuya obra, cuya literatura ya estaba para perdurar. Pero, digamos, el trabajo que yo hago es, sobre todo, desde la Fundación Internacional de Jorge Luis Borges, un trabajo de acercarme, por ejemplo, a los colegios, a las universidades, y tratar de mantener vivo el interés en esa obra. No porque la obra la necesite, pero, por ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta que en nuestro país, escritores de la generación de Borges o la generación siguiente, nadie los nombra, es como si no hubieran existido, ¿no es cierto? Y, por supuesto, eso da también mucha pena. Claro. Estoy pensando que la obra de Borges, siempre él buscando formatos mucho más pequeños, no esas grandes novelas, y siempre él hablaba de eso, ¿verdad? No le gustaban las novelas grandes. No, porque él consideraba, él buscaba algo que es imposible, él sabía que era imposible, pero trataba de alcanzar lo que es la perfección. Entonces, digamos que para él, escribir era como alguien que dispara una flecha a un centro. Y eso tiene que ser un camino límpido, seguro, firme. Y eso es muy moderno. Pienso ahora en estos jóvenes que están leyendo cosas a través del Internet, leyendo a Borges a través del Internet, y necesitan formatos mucho más pequeños, no grandes novelas, ¿no? Claro, y él consideraba que la perfección en una novela era imposible, porque, lógicamente, son 500, 1.000, 1.500 páginas, y entonces, como él me decía, que no las leyera, porque en el medio aparecían almohadoncitos, tazas de café, cosas para llenar un espacio que, evidentemente, en un cuento o en un poema no hace falta. María, ¿Borges tiene un accidente a los 55? ¿Es cuando empieza a perder la vista? No, eso fue hereditario por línea del padre. El padre murió ciego, y su abuela inglesa también, y él sabía desde niño, era muy, muy miope, que iba a quedar ciego. Entonces, él ejercitó, digamos, su memoria, porque sabía que en un momento no iba a poder leer, y así desarrolló esa memoria increíble que tenía. ¿Cómo escribía un hombre ciego? Dictaba. Entonces, me dictaba, bueno, él no tenía secretarios ni secretarias, o sea, cuando se le ocurría algo, la persona que estaba delante de él tomaba nota. Le llamaba y le decía, María, quiero, tengo una idea. Claro, entonces, este, me decía, bueno, hoy vamos a trabajar, pero no es que, digamos, tuviera, yo fuera su secretaria, o otra persona fuera su secretaria. Porque si nosotros escribimos, borramos, o en la computadora borramos, y ya. Si él escribía, ¿cómo corregía? Ah, es impresionante. Por ejemplo, si usted ve los manuscritos de él, cuando él todavía veía, que es una letra minúscula. ¿Hasta qué edad más o menos pudo escribir? Yo creo que hasta los treinta y pico, cuarenta. Después ya, cuarenta y pico ya, para escribir, no sé, ya no se entiende muy bien, ¿no? Y en el cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, que lo nombran director de la Biblioteca Nacional, ya no podía leer ni escribir. Entonces, pero es muy interesante, porque uno ve la forma en que él corregía. Entonces, uno ve la página y tiene, por ejemplo, asteriscos, crucecitas, redondeles, y todas esas eran las cosas que en una segunda versión él corregía. Acabamos de saber que el nuevo premio Nobel de Literatura es Alice Munro, una canadiense. ¿Por qué Borges nunca recibió el Nobel? Bueno, yo creo que algunos dicen que él había hecho la crítica a un poema de Lunswick, y entonces él no se lo perdonó nunca, pero yo creo que eso es una cosa un poco perversa. Y no tenía las condiciones políticas, ¿no? Porque tenía una forma de pensar. Él recibió una condecoración de Augusto Pinochet, ¿no? Claro, bueno, eso es otra de las distorsiones del periodismo. En el 76. Claro, él no recibió la condecoración de Pinochet, es decir, él tenía que ir, y eso se hace en todas las, a través de lo que yo tuve como experiencia a su lado. Cuando él iba, por ejemplo, supongamos, a París y recibió el doctorado honoris causa en la Sorbonne, estuvo Mitterrand, que lo condecoró. Cuando él estuvo en Cambridge, que le dieron el doctorado, se ofreció en los jardines de la universidad un almuerzo en el que descendió de un helicóptero el marido de la hernia de Inglaterra. Es decir, es algo que se da en todos los países. Yo no sé si eso es protocolo o no, yo ignoro. O sea, que usted dice que él recibió esta condecoración de Pinochet porque fue a Santiago. No, él fue para recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Católica de Chile. Entonces, al tener el doctorado honoris causa, yo supongo, si eso es de acuerdo a lo que yo vi, a mi experiencia en otros países, es el presidente el que tiene que dársela. Porque estaba haciendo mi investigación y supuestamente Borges dijo sobre Pinochet, él es una excelente persona, su cordialidad, su bondad. Y luego habló, supuestamente, de una forma muy favorable sobre los militares que crearon, por supuesto, la dictadura en Argentina. Bueno, lo que pasa es que en ese momento era un momento de gran caos. No es cierto, estaban toda la guerrilla, los montoneros, todo lo que ya sabemos, no es cierto, que sucedió. Y entonces, a él no le gustaba, digamos, como el desorden o el caos o esas agresiones. Y era claramente antiperonista, ¿no? Él, claro, bueno, toda su vida. Y aparte de eso, claro, toda esa situación de que ponían bombas, secuestraban a la gente, los montoneros, produjeron en él un rechazo total. Y entonces, al... ¿Y si se acercó a la dictadura argentina entonces? Y entonces, claro, porque era como el orden y una respetabilidad nuevamente, y no algo que ponían bombas no importaba dónde, secuestraban a la gente y la mataban. ¿Le habrá costado eso el Nobel? Yo creo que más que eso, lo que le habrá costado a él es que siempre estuvo una posición anticomunista, digamos, ¿no es cierto? María, hay, por supuesto, escritos apócrifos de Borges. Uno que constantemente se lo están atribuyendo y que es falso, es ese que empieza, si pudiera vivir nuevamente mi vida en la próxima, trataría de cometer más errores. Dígame que no es de él. No, no es de él. Yo tardé ocho años hasta que encontré el original en Estados Unidos, en Nueva York, editado por Van Dampreet, y la autora de ese poema es una señora que se llama Nadine Steyer. No tiene nada que ver con él. Él nunca escribió, no intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Nunca, 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 nunca. Aunque podría haberse relajado más. Sí, no, vivía relajadísimo. ¿Hay obra inédita de Borges? Bueno, yo tengo un, digamos, como un script que él hizo para salvar a Venecia, porque le habían pedido eso, era un momento en el que Venecia estaba hundiéndose y estaban recabando fondos, no sé cómo era la historia. Entonces, se lo contactó el hijo de una actriz muy famosa, Valentina Cortese, y él estaba al frente para ese movimiento, pero después, bueno, Borges se enfermó y quedó como el primer borrador. ¿Y eso no se ha publicado todavía? No, no, porque él hubiera trabajado muchísimo eso. Es una cosa muy mágica, muy linda. ¿Y no lo quiere publicar usted? Y por el momento no, porque habría que corregirlo, y yo sé cómo él trabajaba, y yo sé lo que, intuyo lo que él hubiera podido lograr trabajando eso. Entonces, no sé si a él le hubiera gustado que yo mostrara algo que no estaba realmente terminado. Es terrible en la televisión, me quedan 30 segundos, María, pero, pero qué extraña más de él. ¿Cuánto vivió con él? Toda mi vida, yo lo conocí cuando tenía 16 años, y ahí empecé a estudiar el anglosajón con él, después el islandés, y bueno, hace 27 que partió y sigo con él. ¿Y qué extraña de él? Bueno, toda esa relación tan divertida, lúdica que teníamos entre nosotros, y todas las locuras que hacíamos. ¿Era un hombre divertido? Muy divertido. No me lo digas. Sí, si no yo, no hubiera podido. María, le agradezco muchísimo. Es terrible, un sacrilegio, tener que hablar solo 10 minutos de Borges en la televisión, pero le agradezco muchísimo. Yo le agradezco a usted, yo le agradezco a usted mucho. Gracias. María Codamá.